El candidato Orlando Gallego postuló su nombre al Consejo del Municipio, respaldado por John Jairo Gómez Aguirre y por el Partido de la Unidad Nacional. Orlando Gallego se presentó ante la Registraduría del Estado Civil en Tuluá para inscribir su candidatura al Consejo del Municipio por el Partido de la Unidad Nacional. Mire, nosotros eso lo traemos en las venas desde hace muchos años, estando muy niño arrancamos con este trabajo y cuando hemos estado en el Consejo pues lo hemos hecho bien. Ahora si Dios lo permite y llegamos pues lo haremos mucho mejor. No, la gente valora y reconoce lo que hemos hecho porque pues yo entiendo de que todos los candidatos pues hacen sus promesas de lo que quieren hacer. Yo hoy tengo para mostrar lo que ya he hecho, lo que ya hemos podido hacer en el Consejo Municipal y con la plena seguridad de que seguiremos firme a las convicciones, firme a la defensa de lo público, firme a la defensa de los intereses de la gente más necesitada. El candidato quien trabaja bajo la premisa Los Buenos Somos Más es un convencido por su labor con comunidades desde lo social. Seriedad, compromiso, trabajo por la gente, tulueñismo, es un hombre, una institución en el municipio y sobre todo en los barrios noroccidentales de la calle 25 hacia el noroccidente. Para mí es un orgullo y un gran compromiso que hoy hagamos equipo. Y es tanto la comprensión que hemos tenido desde hace muchos años porque pues él también ha sido del mismo sector donde soy yo y para mí es un orgullo estar acompañando una candidatura como la de John Jairo a la Alcaldía Municipal de Tuluá. Muy seguramente con el poder de Dios hemos de estar representando a los tulueños, él como alcalde y yo como concejal de Tuluá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!